Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua León y el día de hoy nos encontramos en nuestra sección de entrevistas exclusivas con el licenciado Miguel Ángel Rubín Pérez y el licenciado Fabián Margalli Ortega, directivos de Capital. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Todo bien, Joshua. Muchísimas gracias por la entrevista y gracias por tu tiempo. Igualmente, Joshua. Un placer y encantado de estar contigo el día de hoy. Excelente. Y pláticanos, Fabián, ¿qué es lo que los motivó a hacer una SOFOM? Nuestra principal motivación para crear una SOFOM es contribuir con la sociedad, sobre todo con las pymes y con las empresas que están arrancando, sobre todo porque debido a la situación que estamos viviendo el día de hoy con la pandemia, muchas empresas de este tipo requieren financiamiento. Y poder contribuir a que los proyectos salgan es nuestra principal motivación para poder lograrlo. Y Miguel, ¿cuál es el objetivo primordial de Capital? Nuestro objetivo primordial es la inclusión financiera, es activar el desarrollo en nuestro país, es fomentar la inclusión financiera y acercar estos productos financieros y este apalancamiento a todas las pequeñas y medianas empresas y a los empresarios de este país. Excelente. Y Miguel, pláticanos, ¿cuál es la razón por la que adoptan el nombre de Capitalta? ¿Y qué nos puedes decir de su significado? Capitalta significa alta capital, es la proyección de un capital alto, de un crecimiento a largo plazo. Es la idea que nosotros queremos proyectar a nuestros inversionistas, a nuestros clientes y apoyar a todas las empresas. Excelente. Y Fabián, cuéntanos, ¿este sector es muy competitivo? ¿Qué los hace distintos ante su competencia? ¿Qué los hace relucir? Sobre todo la atención al cliente. Creemos que una atención personalizada y eficaz nos puede dar una diferencia al resto de la competencia. También tenemos como principal característica el buscar soluciones, en darle a nuestros clientes esa posibilidad y buscarle cómo sí puedan acceder a un crédito para potencializar su negocio. Perfecto. Y Fabián, pláticanos, ¿cómo es el panorama que se plantea en Sofom México? Al día de hoy, la Sofom es en el país, es un campo de oportunidad increíble. O sea, como vuelvo a repetir, derivado de la pandemia y de la situación que estamos viviendo, muchos negocios hoy en día requieren de esa liquidez para salir adelante y volver a retomar la vida que teníamos antes de esta pandemia. Entonces, creemos que con la creación y con la operación de esta Sofom, pues vamos a llegar muy lejos y dar muy buenas noticias al sector en general. Excelente. Y pláticanos, Miguel, ¿por qué optaron por ser una Sofom ENR? ENR en su sigla significa entidad no regulada. No significa que nuestra Sofom no sea una entidad no regulada. Las entidades reguladas son sociedades financieras de objeto múltiple que están vinculadas a un banco. Por eso son reguladas, porque captan dinero de los ahorradores, hacen otro tipo de estrategias. Nosotros somos entidad no regulada, aunque somos reguladas por la CONCEF, somos reguladas por la prevención de dinero, por el financiamiento del terrorismo, somos reguladas también por la Comisión Nacional Banca de Valores. Esa es la razón por la que la sigla de identidad no regulada no es la Sofom. Excelente. Y Fabián, cuéntanos, ¿cuáles son los retos más difíciles que se vienen para Sofom? Los retos más difíciles hoy en día para las Sofom creo que es el tema tecnológico, sobre todo las fintechs, que hoy en día está muy de moda y derivado de cómo estamos trabajando el día de hoy la sociedad en general. Nosotros nos dirigimos a un tema de poder otorgar un crédito a los clientes sin necesidad de podernos ver presencialmente, ya sea entrar en línea, poder solicitarlo, poder otorgar información por ahí y nosotros poderlo analizar de la misma manera y llegar hasta la conclusión del crédito de esa forma a través 100% de temas tecnológicos. Creo que hoy en día es el principal reto en donde tenemos que mejorar y llegar a ese punto para poder lograr el objetivo. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cuál es su principal característica en el ambiente laboral? En el ambiente laboral entre nosotros creo que es la comunicación. Hoy en día y durante mucho tiempo la comunicación es esencial para lograr buenos resultados y con el equipo que tenemos realmente estamos muy contentos de que la comunicación fluye bastante bien y es un gran aliciente para poder otorgar y dejar clientes satisfechos. Excelente. Y Miguel, cuéntanos, es importante estar en constante cambio. ¿Cómo piensan renovarse en los próximos años? Capitalca tiene proyectados para los próximos cinco años ir generando y ir creando nuevas estrategias financieras, ir añadiendo productos financieros a toda nuestra bolsa. A nosotros nos impacta mucho que solamente el 45% de los empresarios en este país conocen lo que es una SOFOM, pero el 60% de las pymes obtienen su primera línea de financiamiento a través de una SOFOM. Entonces nosotros como principal objetivo lo que queremos es el desarrollo económico y encontrar cómo sí a una sociedad, a una pequeña empresa, a un empresario se le puede otorgar un financiamiento y puede lograr ese apalancamiento para crecer y para el desarrollo económico del ITE que existe en el país. Capitalca se dedica a hacer muchas funciones. Cuéntanos, ¿cuál es su principal especialización? En este momento estamos enfocados en créditos simples, créditos revolventes, estamos aneando nuestra fiduciaria. Lo que queremos es acercar esa posibilidad de que las empresas y las pequeñas y medianas empresas, los empresarios puedan obtener ese financiamiento. Nosotros somos una pyme, por eso podemos entender a las pymes. Entre pymes nos leemos. Lo que queremos es lograr que las pequeñas y medianas empresas tengan el sí a su financiamiento. Nosotros nos involucramos en negocios, nos involucramos en cómo vamos a lograr que el financiamiento y el costo financiero no sea una pérdida para la empresa. Excelente. Y cuéntanos, Miguel, ¿cuál es su principal responsabilidad ante sus clientes y con la sociedad? Justamente, como lo comenté, es lograr que tengan el sí al financiamiento, el sí al apalancamiento, el lograr que esa empresa crezca. Ninguna empresa crece con dinero propio. Todas las empresas se tienen que apalancar. Nuestro principal objetivo es involucrarnos con el empresario para que el empresario pueda lograr pagar ese crédito financiero, tener ese sí en su financiamiento y ese sí en su crecimiento económico. Excelente. Y cuéntanos, Fabián, ¿hacia qué sector se especializan para potenciar a sus futuros clientes? Con mucho gusto, Joshua. Nosotros nos especializamos en el sector inmobiliario. Es un sector en donde nosotros nos sentimos cómodos, lo conocemos y creemos que es un gran ramo para el tipo de crédito que otorgamos. Perfecto. Y platícanos, Fabián, ¿qué proyectos financieros tienen en puerta y cuál es su importancia? Pues hoy en día tenemos varios proyectos en puerta, sobre todo, como lo dije antes en la pregunta anterior, en el sector financiero. En la Ciudad de México y el área metropolitana últimamente ha sufrido bastante este sector y con la posibilidad de poder ayudar a diversos desarrolladores a arrancar con sus proyectos, creemos que es una gran oportunidad y estamos muy emocionados con ser parte de ese sector y poder realizar o poder ayudar a dicho desarrollador a concluir su proyecto y posteriormente a que diversas familias puedan obtener su primera casa, su primera y su departamento. Excelente. Y ya para finalizar, ¿algo más que deseen agregar? Pues agradecerte Joshua, el espacio a ustedes. También quiero yo invitar a todo aquel que nos escuche a acercarse a nosotros, a todos los empresarios, a todas las pequeñas y medianas empresas que gusten, que busquen ese crecimiento, que busquen ese apalancamiento, que busquen el cómo sí, el cómo vamos a lograr y cómo vamos a crecer. Acérquense a nosotros, por favor. Pues de antemano, muchísimas gracias por abrarnos las puertas de sus instalaciones. El día de hoy nos acompañó el licenciado Miguel Ángel Rubín Pérez y el licenciado Fabián Margali Ortega, directores de Capitalta. Muchísimas gracias. Gracias.